Padres de familia de escasos recursos solicitan la ayuda económica para su hijo menor de 4 años que ha nacido con una malformación en su sistema digestivo, que requiere una intervención quirúrgica urgente. Marcos Ávila Castillo, padre del menor, se dedica a mototaxiar, siendo esa la única fuente de ingresos que no le alcanza. Sí, sí, él nació con una malformación anorrectal, que a él cuando nació le hicieron una colostomía, que tiene acá al lado izquierdo, y con eso convive los 4 años que tiene él. Entonces, ya nosotros hemos hecho todo lo posible aquí para que le operen en Pucalpa, pero es imposible, es muy delicada su operación, entonces por eso es que le transfieren a Lima. Ahora nosotros no contamos con los recursos como para trasladarle a Lima, y ya urge porque de él pudiera sufrir alguna infección en las heridas que tiene acá en los huequitos, y urge. Y nosotros no contamos con los medios económicos como para hacerles trasladar a Lima. Desde el nacimiento del pequeño la familia se ha enfrentado a una difícil situación de salud, ya que el niño carece de recto. Le hicieron una operación, que es colostomía, le colocan aquí, le jalan al colon, mejor dicho, para que pueda drenar, para que pueda hacer su necesidad. El padre de familia exhorta a las autoridades y ciudadanos de buen corazón a apoyarlos. Y por eso acudimos aquí a la ciudadanía de Pucalpa, sabemos que hay gente de buen corazón que nos puede apoyar, con grano de arena. Coméntanos, ¿cómo la ciudadanía puede encontrar su dirección y número de teléfono? Y ya, este, nuestra dirección es, este, el Antunes Mayolo con Jirón José Olaya. Antunes Mayolo que es de Salvador Allende, frente casi a la escuela de Pará y Centra. Antunes Mayolo, este es Jirón José Olaya. Este, ahora, Manzana U, lote 17, en el asentamiento Ricardo Palma. Asentamiento Humano Ricardo Palma. Ya, mi número de teléfono de mí es 954-33-2440. Cualquier tipo de apoyo económico será apreciado enormemente. Si desea contribuir o brindar asistencia, puede comunicarse con la familia al número de teléfono 954-332-440 o al 968-27-67-65. Su apoyo puede marcar la diferencia entre la vida de este niño y su familia. Y ya.